Hola Nelly, buenas tardes. Sí, yo creo que desde el arranque nos costó un poco, nos viene costando un poco y ahora con la llegada de Nacho hemos visto esa mejora. Creo que también respondimos nosotros muy tarde en el torneo, que ahorita nos está costando, entonces creo que va por ahí. Igual con estos partidos que quedan, yo creo que todavía hay esa esperanza en el equipo de que se puede clasificar todavía. Anímicamente, ¿cómo llegan después de este empate a uno contra el América? Si no mal recuerdo, ¿ustedes lograron haber marcado? Sí, sí, mira, anímicamente muy bien. El equipo está convencido de que a falta de esos tres partidos, pues se puede clasificar, como te digo. También el grupo técnico, el profe nos ha ayudado mucho en ese tema, en lo anímico, en la confianza del equipo, entonces yo creo que venimos por esos tres puntos acá a Vascalientes. ¿Cómo jugarle a Necaxa? Un equipo que sin duda alguna este torneo se ha convertido un poco en el caballo negro, que si le hacen, buscan a la voluntad. Sí, claro, lo hemos visto, nos ha platicado el profe y todas esas cualidades que tiene el club ahora. Pues nos toca hacer lo nuestro, lo que hemos estado mejorando, lo que nos ha enseñado el grupo técnico y pues el profe y ojalá se nos dé el resultado. Por último, de mi parte, ¿para qué está Club Santos en lo que resta de este 2021? Como te digo, estamos con esa ilusión, esa ilusión de esos tres partidos, poder sacar la victoria y pues podernos meter ahí a este play-in y pues de ahí ya, porque ya es otro torneo ahí en play-in, entonces vamos a ir paso a paso, igual creo que primero son esos tres partidos para luego pensar en lo demás. Hola Vladimir, buenas tardes, Alejandro Medina, Quiero TV Deportes y el batazo inicial. ¿Cómo se sienten a nivel grupal para enfrentar este partido? Sobre todo teniendo en cuenta que llevan una buena seguidilla, una buena colecta de puntos, salvo por ahí dos pequeños baches, pero ante un equipo que solamente tiene una derrota en casa. Hola Alejandro, sí, mira, como tú lo dices, yo creo que la motivación de nosotros es saber que es nuestro... Si bien nos va bien este partido, creo que tenemos todavía esa ilusión para poder clasificar, entonces creo que esa es la motivación que tenemos nosotros, saber que este partido es importante, son tres finales, entonces tenemos que verlas así. De esa forma, ustedes con una virtual victoria, pues intentan por ahí engancharse a puestos de play-in y también invitar a Necaxa a que no se les fugue. Exactamente, entonces es un partido directo, yo creo que va a ser muy importante sacar esos tres puntos de aquí para irnos para Torreón con esos dos partidos en el local que tenemos allá. ¿Vuelves a repetir en la titularidad como en el partido contra América? Esperamos que sí. ¿Qué es una gran oportunidad que te dio el propio Nacho? Esperamos que sí. Otra última pregunta, ¿juega a favor o en contra que no esté candido? Sobre todo tú como defensa. Sí, mira, obviamente, igual los goleadores siempre son importantes en el club, pero creo que nosotros venimos a hacer lo nuestro acá. Ya igual depende de lo que tengan Necaxa en manos, pero creo que Santos viene a hacer su juego acá, entonces preocuparnos como nosotros. Finalmente, Vladimir, ¿qué les pidió el profe Nacho? Eso, intensidad, tener personalidad con el balón, entonces es lo que viene y pide el profe desde que llegó. Creo que lo hemos hecho bien y hemos sacado esos resultados.